Música Éramos uno más haciendo cola Hasta que nos dimos nuestro lugar Ahora nos van pidiendo la hora Para ver cuando podemos quedar Un chaval humilde de barrio Con un sueño partir un escenario Vivo de noche, ya no tengo horario Pero sigo rompiendo la liga como Romario Jugando en la grande liga, siendo aún un niño Soy promesa como Kylian Mbappé Haciendo de mujeres unas niñas Que vuelven a ser quinceañeras cuando me ven ¿Qué quieres jugar? Pues jugamos ¿Qué quieres vacilar? Pues que te den Si nos vienen de Divas, nos las follamos Y cuando quieren repetir, ya no nos ven Salir a las ocho de la tarde Tirar pa'l parque Hostia, se macho tarde Vaya putada Otra noche, una sacada Otros dos días sin pasar por casa Perdido por Madrid Centro Me dicen que voy a pagar la tasa Si en un tiempo no me centro Mi puta cabeza me explota como la NASA ¿Qué esperas? Soy las torres gemelas No veas, eres tú la que me desvelas Mi cocolaria 51 Nadie sabe lo que hay dentro Mi personalidad no la tiene ninguno Y a veces ni yo si no me concentro Vaya perpento, sin y conociéndote Te mido los tiempos como hacerlo en un tema Estuve, estuviste, la liaste Me consumiste, lo hiciste Me destruiste y te fuiste O te eché, aún no sé ¿Qué pasó ayer? Estuve, estuviste, la liaste Me consumiste, lo hiciste Me destruiste y te fuiste O te eché, aún no sé ¿Qué pasó ayer? Te cuento mi vida, empiezo por el final Nadie demostró quererme y terminé fatal Me suda la polla todo No me importa, ni lo que me pase Cada vez me parecís Tomás Mongolo Me querís ganar con un 2 y un 7 Un póker de ases Me sacas un cuchillo, yo la colonia Y te presento a Víctor y Lugino Dando navajazo en su puta vida Se montan más películas que el puto alpachina Pero mira mami, tú te fuiste Y ya no sé ni cómo comprender Hasta dónde destruiste Todo el templo que tenía yo guardado Tú quieres follar conmigo, acabas condenado Ven aquí baby, siempre ya te fuiste Quieres algo y luego siempre decidiste Siempre somos grandes